Hola a todos, en este video os traigo un pedido que ya me han hecho varias veces y bueno, os lo vengo a responder. Bueno, el pedido en este caso me lo hizo Gotipad que me dijo, ¿Cómo le cambias el color a la selección? ¿Me haces un videito? Ellos se refieren a cuando hago así, arrastrar ratón, que sale esto así como rosa y cuando hago clic en un icono también sale esto rosa. Bueno, entonces, perdón, yo os voy a explicar, ¿Vale? Es distinto del Windows 7 a Windows XP. Yo ahora mismo tengo el Windows XP, así que os voy a dejar en la descripción el link de otro video para que lo veáis y los que tienen Windows 7 puedan aprender igual. Lo siento pero es que ahora mismo no tengo el Windows 7. Bueno, para los que tengan XP, para poner este color, es más, normalmente les suele salir así como con transparencia. Lo que tienen que hacer es hacer clic derecho, propiedades, le va a salir esta pantalla de propiedades de la pantalla, vamos a ir a apariencia, opciones avanzadas y vamos a ir a la opción elementos seleccionados. Aquí vamos a seleccionar el color que queremos y bueno, tenemos estos que son como unos colores que vienen por default y bueno, si queremos elegir otros hay que hacer aquí clic, perdón, donde dice otros. Y de este generador de colores, seleccionar un color que nos guste. Yo en este caso, por ejemplo, voy a poner un color así, por ejemplo, un amarillo, aceptar, aceptar y vamos a darle en aplicar. Esperamos un poquito, esperamos un poquito, y una vez hecho esto, le vamos a aceptar. Como veis, esto me sale rosa y con esto me refiero a lo amarillo, lo de dentro todavía no lo hemos cambiado. Y bueno, para cambiar lo que sería el recuadrito de dentro, en Windows XP no existe la opción. Así que, la única forma y que yo conozco es que cuando instalas un tema de Windows XP, a ver si encuentro yo hice un video. Aquí, cuando pones un tema de estos para Windows XP, os voy a dejar también el link de este video en la descripción para que lo veáis. Cuando te instalas un tema, automáticamente, dependiendo del tema, te cambia el color de lo de dentro. Lo demás, cuando haces clic y que se te ponga amarillo, y el bordecito amarillo también, se te cambia con lo que te he explicado, clic derecho, propiedades. Bueno, espero que te haya servido este video, que os suscribáis a mi canal, y como siempre, quería daros muchas gracias por los suscriptores, que ya somos 170 suscriptores. Muchas gracias a todos por seguir pidiéndome cositas, y ya sabéis, agregarme al Facebook y al Skype. Bueno, adiós.